Ansel es líder global en soluciones de protección. Por más de 100 años, hemos entregado los más avanzados productos de protección a millones de personas. En el trabajo, en casa y situaciones de riesgo. Es nuestra misión ofrecer soluciones innovadoras de seguridad de un modo confiable y seguro, creando un mundo protegido por Ansel. Cada día, más de 15.000 empleados de Ansel en 55 países ofrecen su pasión y dedicación al diseño, fabricación y distribución de billones de guantes y ropa de protección. Esa pasión y dedicación nos han vuelto líderes en más de 25 industrias únicas, con liderazgo de participación de mercado global en la mayoría de ellas. Y sabemos que es importante guiar con el ejemplo. Así que hemos establecido un alto estándar cuando se trata de prácticas de derechos humanos, ambientales y de gobierno. Continuamos mirando las cosas de distinta forma. Aumentar nuestras capacidades e innovar para una mejor protección, mejor comodidad y prevención de lesiones. Estamos acelerando la siguiente generación de avances de protección, con cientos de patentes y docenas más en camino de 12 instalaciones de R&D globalmente. What makes Ansel different from the competition is that we're quite long term. We're focused on developing new products, on innovation. We're spending five times more on innovation than we used to. We have these amazing material technologies coming out. These new products are going to change the world. ¿Por qué? Porque desde los sitios de trabajo a las plantas de fabricación, de los sitios quirúrgicos a las oficinas de los dentistas y desde las instalaciones de procesamiento químico hasta áreas de desastre alrededor del mundo, la gente merece la mejor protección posible de mano y cuerpo mientras está cómodo y es productivo. Es por eso que nuestra marca HyFlex ofrece comodidad y destreza incomparables y beneficios de una conciencia más alta del usuario final a nivel mundial. Nuestros guantes quirúrgicos GAMEX ofrecen una protección innovadora a la alergia y control sin precedentes a las instalaciones médicas alrededor del mundo. Nuestros guantes MicroFlex de un solo uso no solo protegen las vidas y carreras, llevan la ergonomía y desempeño a un nivel totalmente nuevo. Nuestra ropa de protección y guantes MicroGuard y Alphatec ofrecen protección química de siguiente generación para mejor seguridad y desempeño. Puede decir que tenemos pasión por la protección y puede estar seguro que donde quiera que haya trabajo arduo, cirugías que salvan vidas, innovación y la vida real esté ocurriendo, Ansel protege. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!